bueno por ello buenos días buenas tardes buenas noches a todos a otros vídeos que traemos el unboxing de la semana en seguir la semana pasada pues no tuve tiempo de subir un vídeo estoy bien está estaba en temporada de semana finales o un poquito ocupado pero ya ahora empezando verano debería de traerle pues más contenido después consiga pues cosas para abrir tenemos ahí contenido para todo un buen tiempo saben que entonces también estamos también haciendo live streams también los jueves y los domingos que hay también pues pueden pasar para decir hola o ver un ratito jugando mucho de tweets en mis páginas a todo ubica y también lo espero ver pero nada vamos a centrar el mambo y un algo más variado no es algo pues pues una cosa así pueden ver el torneo sólo tenemos aquí tres diferentes teams este episodio de teams me quedaba un team de sani face por ahí sin abrir eso tenemos ahí unos packs de sani face tenemos este team también de tag team que nunca lo ha abierto eso es algo nuevo no sé qué packs están dentro de este show este es completamente un misterio para mí y el último team que es más grande es más como un launch box no es como un team esto lo tengo hace tiempo y no lo ha abierto que es de un launch box de poder estar luego de primavera 2021 creo que esto trae aquí lo dice y trae tres bus dos buster de barrestar un sonido sonido de la no un sonido un son el mundo y un vivir por texto este vamos a empezar después abrimos el de sani y después el mister y este de táctil que nunca abierto pero que todos estén bien sabe que entonces también y como les dije vamos a abrir esto y pues que me disculpo por la ausencia estaba un poquito bien ocupado pero mientras el mambo rapidito si me recuerdo como abrir esto en abril o por acá lleva tanto tiempo y que ya cogió polvo el plástico entonces esto no quiere abrir se resuelve y acá está entonces vamos a abrir la lonchera de primavera 2021 creo que esto trae unas cositas adicionales también y yo la uso para guardar ya ver y pal del año pasado y la utilizo para guardar cartas ahí está por eso de la luz pero ahí pueden ver polio machi van a estar los rey y el en board la parte atrás me gusta mucho el diseño de estas otras que tengo eran de sueño pero vamos a abrir y sabe para acá por aquí y ajá nunca he abierto una en la primera vez y he visto vídeos sin caer de cámara y hay unas pesetas jumbo de archifu de los dos tales este el single y el rapid strike eso está super nice en cámara esto me gustan tengo la otra jumbo también del premium colección y tenemos aquí unos sin que te me caiga cámara unos promos tenemos al chinks rapid strike polo y tenemos el tepec single strike polo también no la tengo sobre esta band directo para el binder sin darle un cantazo otra vez a la cámara tenemos aquí los boosters ponerlo acá tenemos leer baros traeos un bar está tenemos dos baristas y el baby portech tenemos son el moon base y por último un sol en sido base se vea en la cámara con esto por acá y dejamos ver las cositas extras que traen aquí tienen el coca estoy reparar el las dos promo cards que traen ahí está ustedes y déjame sacar esto nuevamente de aquí para sacar todas las copitas que tiene adentro pero que trae stickers trae como una libre para echar esto para acá esto mismo 6 stickers definitivamente voy a guardar esto mucho más carta pero si trae stickers tomas como una noche era de por sí trae stickers de los diferentes porque son de barra están de por sí que son como que en la cara aquí está archivo gigante max y finalidad está bueno para escribir tengo la de sasha en samacenta por igualdad también y trae un mini portfolio nunca lo uso pero siempre son chévere para guardarlo en mi portfolio grande son tres habido aquí en los packs tenemos que él con los baristas porque no va a restar el número uno todavía no fuentes de tiranita decidí no abrir el booster box que tengo no quiero dejar sellados o si no nos sale ese tiranita pues no salió este conseguí unos elix en el box es también otra vez pero te van a quedar sellado y siendo fiel a esa colección sellada que tengo 34 esto va a ser fighting a water con estos packs aquí en la esquinita y vamos para allá para ver pikachu de 25 aniversario ahí tenemos water tenemos un grumpig en el gb cycler gorger bellsprout bronzer pero creo por si se ruby cactón y tenemos un hit o cinco strike or chifu v-max no está la peseta pero en verdad bienvenidos fue en el primer pack wow tremenda suerte y como siempre no me preparé con slips este vídeo ya acabo de terminar mi string me piden twitch hace como cinco minutos yo dije déjame grabar el vídeo antes de acostamos de mí no estoy bien preparado perdón pero tengo unos clips de aquí del vídeo pasado que era del premium colección de station que no lo han visto en el canal creo que puede dejarle un link por aquí si me acuerdo hacerlo si no pues el vídeo que estaba antes de este que se va a ver en el torneo igual primer pack y sacamos algo chévere eso vamos a ver si todos otros packs salen premiados también no tenía eso definitivamente bienvenida a la colección a abrir el otro para nosotros para estar de por sí no me ha dado muy bien bueno bueno eso es que lo que pasa es que no fue de mi propio set son no fue de un y no el y trainers ni en the packs que yo compraron pero si me salió el emporio es al tener art y el gol de optimi pero eso fue en las cajas de mystery de line heart pero además de eso no tenía mucha suerte en este set tengo un montón de cartas y extras de barra está es que no me molesta ya eventualmente voy a tener que someter mi bolt a algún web celular que los compre esto va a hacer fuego no es tío tenemos ahí sidra tenemos un scrolls world the rabbit strike captain mistress point bronze door el tepec que no lo tengo hay algo lo que el promo pachuritsu mienfau cherubi y hay que linda churrim tenemos un churrim hollow soul 2 hits hasta ahora estamos estamos bien no está tratando bien este los box ahora de vivir portes para última ese chon cachú que saben que no me quiere ahí sigue abrió un punto de voz completo y no me ha salido chon cachú pero por eso es que están jara tengo chon cachú normal no el rainbow tenemos son el moon base no acuerdos pura chinos que puedan salir de estas a que tienen col para ustedes y uno dos tres cuatro va a ser agua el fuego fuego no hay un potion toro cap pues en barb robbrother y vi sandigast poliwag discovery nest ball y no mover en cero nada malo nada malo para el próximo que sueño veis que también ha abierto un montón creo que tengo ya todo lo que yo quería este ser creo que es aquel marnie y el sonia no saque pero los compré aparte y me lo ofrecieron y dije why not me lo dejaron a buen precio entonces ahí tienen el coke card para adelante uno dos tres cuatro esto va a ser agua no grass tenemos el sea king twacky lucky egg marac tus pikachu pika pika elgarian miof existido pid girl u team y normal y no morrero olvido ningún problema con eso queda el vivir voltage o ya no vaya último pack de este lunch box deyos fija x pero lo mismo porque es todo el arte de por sí y último pack que sería de vivir y está para ustedes y lo pongo para el lado 1 2 3 4 y esto hace electricidad no darkness tenemos a nesa a nesa la que no hace falta full art no sleep watch energy ninhkara voltor rock rough wishmer robish ddn y un side guard holo es otro hit so de los cinco busters tres tenían algo chévere so nada más en verdad de todo el lunchbox de por sí es más para tener la cajita y los stickers pero sacamos de serón bien lo muy muy bien si fue bimax este es cinco strike y los dos holos de ser un hecho serín y el side guard todos vamos a poner esto por aquí por el ladito vamos a abrir el shining face entonces que hemos abierto mucho aquí en el canal y mi marca de mí si no lo saben a mí me fascinan los pokémon shiny esa es mi opción cuando juego los juegos cuando juego los juegos cuando estoy jugando verdad me me gusta casarlo este que a lo que estoy pendiente en los juegos de main series tengo ya bastante camarón de el shiny pero no me quejo por uno más este pelicano chinita con el pelicano por acá no moleste por ahora tenemos los cinco busters de shiny face o con en la cajita por acá y no va a sonar ok ya sean y face pues tenemos ese charizard completar lo que sería ser este furor es que no tengo los baby sean y que no tengo son completamente bienvenido a otro charizard un casa de 20 cambiando entonces tenemos el coca y uno dos tres cuatro todo va a ser agua hey pegamos el energy el de gas propias la acción y alma often more peco por si spin rack hey dini v fuller shiny entonces yo creo que lo tengo ya pero siquiera no me acuerdo si lo tenía o no pero es un shiny también venido y ya mega ok ok este donde puse los lips igual de una cosa y voto la otra tremenda aunque esos lips no son de los pulsas y donde están aquí están se escondieron con los paquetes vacíos lo cambiando si tengo los otros por ahí guardado pero mientras tanto usamos estos dorados de estación ok primer gusto ya tenemos un hit vamos a ver si hay otros cuatro gusto me dan más de la misma suerte entonces gusto número 2 siempre lo digo cuando abro cosas de este set quiero completar este set eventualmente creo que me faltan baby sean y si full arts nada más este veremos y si tengo ahí otro elite trainer box creo que tengo tengo un picabucho box de shiny face y creo que me queda otro team también yo tengo para le gusta y tengo unos premium collection también para abrir extra y darkness tenemos el de las de dar tricks reducción buizo y llama rapid jinx en mi versado profesores research y darúd y no fue nada pero quedan cuatro buses todas tres buses perdón la vida que está para una razón 35 pero yo no voy a pegar todos los pinca abierto por alguna razón 35 y eeuu todo está en 6 pero así en la vida ahí tienen el cocker para el piscin y aún no hay 1 2 3 4 tenemos aquí fuego no grass no hay tropies rodan rustic rooster shield buizo confin shinks gruki gang trappage reverse shoot trolley hey probad vi ahora estamos usando mucho competitivamente eso el ea y value online creo que es un descone pero no estoy muy 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 bueno todavía jugando en toda la vida lo que ha hecho es coleccionar las cartas nunca ha jugado de por sí y empiezo a jugar online este con unos decks ahí que traía brillan stock y pues estoy aprendiendo los básicos 1 2 3 4 y tenemos juego no necesidad rodan ramor and rustic shield gas y flor yana zon to num on a bench kufant rookie reverse hollow rotan y boss the boss order para el último pack de este team the shining face va a ser y va a ser kokcio love xll luchio luchio flotsu luchio dotarex kaufman horsi guki gang mor pickett Spinarak heeey dragaport shiny baby no lo tengo soy bien feliz por ese y tenemos atrás indini vi no tenemos el shiny de more bi ojo este dragaport no tenía este tengo el full art y el vino max del premium collection y ahora tengo el baby so completamente bienvenido es el dragapook nos falta pues los otros dos drippy y yo la otra era dragalot era un nombre parecido es un buen team dos cosas creo que no tenía el indigny vimax shiny tic así seguro pero sí sé por seguro que ese dragapook nunca había salido eso estamos ahí dos bis y los dos años muy buen team vamos para el último team que sería el que no sé nada de este que está aquí esto es de tag team veo la promo con mel metal y lucario los dos son súper nice lucario de mi favorito dice shiny el lucario amarillo brutal no creo que haya shiny en este set pero no menciono que me gusta mucho el amarillo con azul que tiene ese lucario entonces como el que gustos trayectos y vale la pena después de que me lo consiguieron por mi tienda local y como nunca había visto el dinero de coger uno a ver que por curiosidad que te gustos trae si van en la vea ustedes han abierto esto antes de la primera vez abriendo un tag team de esto ajá como hay el promo uve o cosmi eclipse o está pegado aquí dejame despegar es ok veo cosmi eclipse ya empezamos bien ahí tienen el promo de lucario en el metro de ahí posando los dos super nice y wow no ok esto pesa me gusta no un coin gx táctil definitivamente lo voy a guardar pesa ok veo cosmi eclipse es un tremendo ser me encanta el cosmic eclipse y los thunder celestial storm y evolutions wow tremenda variedad de packs no me pudo cámara no te desmayes son packs bueno pero tranquilo tranquilo hoy también estoy emocionado con estos packs pero no te desmayes ok está obligado volumen para lo último si saca un charizard estos dos los voy a abrir primero y esto aquí vamos para acá dejaron se llama tag team y no vino ningún gusto de tag team espere por lo menos uno pero nada vamos a meterle hermano vamos aquí los thunder yo creo que nunca abrí he abierto los donde aquí no si no se supone que están cuatro porque esto es de la generación que siente no vamos a ver vamos a para el lado entonces ah ahí tengo car para ustedes y tiramos para acá uno dos tres cuatro juego no fighting no hay memory energy kecleon lampet cup shoe diglet natu shikarita snubble reverse popleo y butterfly que no salió nada 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 ningún problema para acá como son tan variados pues vamos para celestial storm yo creo que había un rey guasa en este set si no me equivoco no hay un rey guasa en este set a mi me encanta gente de mí y legendario favorito el coca va a estar no creo que está acá ahí está vaya al coca 1 2 3 4 para adelante y fue electricidad copycat loud red energy recycle shinshu gopin cacnia torchick chopper sacando la lengua lureball y explode 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 cloud nunca me gustó el design de jugando emerald cosmic eclipse aquí están unos furar trainers con sus pokémones creo que tengo uno nomás que es el de galeid quiero el de mi mickey eh coca no me echo te de coca please me lo echo dios ok como que están arriba de los coca pero hay una razón ahí tienen el código para ustedes 1 2 3 4 si 4 tenemos fuego no firing oh 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 vi algo ahí atrás brillando ya no chuteamos tenemos ahí unidentifed fossil perdón me trabe ahí rapidash roxy grimer slugma xin chau xin chau cosmog pancham spiel y alolan persian gx creo que había sacado creo que abrí unos packs de cosmi ya lo tengo tristemente pero es un gx aquí es gx full art es bienvenido aunque se ha repetido para la colección y por último sabe que tenía xy evolution so chau 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 reverse por lo menos ojo o creo que tenía o el o los mega creo que tengo ya el mega blastoys y el mega dinosaur full art no sé no estoy mirando creo que no voy a mirar el código para allá y tenemos uno dos ah pero no no solo es de ustedes mano mía evolutions ahí está es que pensé que lo había abierto mal y no me quería hecho tiene evolution era tres para adelante ¿verdad? uno, dos, tres creo vamos a ver está poridad trainer bodyworld gisly sanshrew weedle tag tangada unida reverse weedle y ah wait oh oh hey mega blastoys ex tristemente ya lo teníamos pero como dije full art son bienvenidas maybe light de cambio la venda ahora tengo dos creo que el único que falta es el mega charles dar guay que full art y claro el hollow y reverse pero super nice o verón ese team verdad si veo otro definitivamente lo voy a comprar porque mucha variedad de packs o déjame slip ese blastoys siempre mira aquí los clips vamos a poner esto por aquí un slip un slip ahí está bueno overall ahí sacamos de ese boosters el propio acá del team de shiny fates el indini el dragapult y los otros vi y de acá sacamos también el battle stars perdón entonces overall bueno es buena no fue charles pero pues no tenía el indini es seguro y no tenía el dragapult y medio y papelón lo va a entonces por aquí no quiero hacer el más largo siempre digo voy a hacer los vídeos más cortos voy a tratar de cortar más cosas pero siempre termina siendo de 20 minutos a 30 minutos este creo que son como 20 minutos 25 yo espero se llama lo va a tener ya editado y ready la luz molesta un poco ahí por ese reflejo y nada entonces seguiremos todos los martes subiendo contenido y también los clips deben cuando subir clips en este canal entonces bien tenemos el canal secundario para los highlights de los streams de twitch sería hace más a toby solamente que está en el link de la página de nera bout y como he mencionado estamos live todos los jueves y domingo 7pm mi página de twitch a toby y lo espero pues pasarla bien bueno decirme hola o hablar rápido conmigo por las boberas que hacemos baje irse con nosotros y nada que se me cuiden corrillo buenas noches mucha salud y precaución y que se me cuiden según segunda vez buenas noches gente